Este sábado se inauguró el túnel Memoria y Tolerancia en el marco del reciente Día de los Derechos Humanos, en donde participaron la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Diversidad Sexual de Jalisco. Dicho túnel es una instalación itinerante del Museo Memoria y Tolerancia que invita a la población a conocer y recorrer distintos hechos que han marcado la historia de la humanidad de forma negativa a través de los genocidios, atentados de género, ataques de odio, violaciones a los derechos humanos, entre otros, y expone a la tolerancia como la única opción para erradicar la indiferencia, la discriminación y la violencia. El túnel permanecerá expuesto para la ciudadanía esta temporada vacacional a partir del 12 de diciembre y hasta el 15 de enero del próximo año en el Parque Revolución. ¡Gracias!